Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a compartir el diseño que habíamos creado en el tutorial pasado. Hemos hecho este portacanicas, este organizador de canicas y ahora el siguiente paso es compartirlo con la gente, compartir nuestro código, compartir con nuestro diseño, con la comunidad, con otras personas para que ellos puedan mejorarlo, para que lo puedan estudiar, para que lo puedan entender, para aportar algo y así es como todos vamos creciendo. Si todos aportamos un poquito de conocimiento, pues la suma del conocimiento total que quedará en la red será impresionante. Así que yo os animo a todos a que publiquéis vuestros diseños y no tengáis miedo porque mucha gente dice no, yo me voy a esperar aquel código que es que está muy mal, porque yo programo muy mal. No, no te preocupes, tú simplemente públicalo y luego la comunidad lo irá mejorando. No hay ningún código que esté perfecto, todo se puede mejorar. Así que adelante a publicarlo. Yo cuando voy a publicar, lo primero que hago es pasarlo al inglés. Esto no hace falta que lo hagáis, pero a mí me gusta compartirlo con todo el mundo para que potencialmente cualquier persona del planeta pueda utilizarlo. Así que el organizador de canicas, pues lo he traducido al inglés. Es importante siempre que pongáis la fecha en la que hayáis diseñado, el nombre y la licencia con la que lo distribuís. Yo siempre utilizo licencia GPL o la Creative Commons Sharealike, que es compatible con la licencia GPL. Bueno, entonces, una vez que ya tenéis el diseño listo para compartir, pues la primera manera de compartir el diseño es directamente desde una web. Si tenéis una web vosotros o tenéis una wiki, pues lo podéis publicar. Esto es lo que hago yo. Yo tengo aquí una web con un amigo mío, con Andrés Pietro Moreno, que la pagamos entre los dos y aquí vamos publicando nuestras cosas. Pues eso es lo que he hecho con las canicas. Lo he publicado aquí en esta wiki. Como es una pieza paramétrica, pues he generado tres STLs distintos de ejemplo, uno de 4x4, uno de 3x3 y de 2x2 canicas. Pero es importante dejar siempre las fuentes para que otras personas lo puedan modificar o se puedan crear un array de canicas diferentes. El código, aunque aquí se tiene acceso, yo normalmente lo meto siempre en el GitHub. Tengo un repositorio que se llama 3dpart, donde voy poniendo todas mis piezas. Aquí tengo el organizador de canicas. ¿Veis? Aquí está en el GitHub. La ventaja del GitHub es que otros pueden muy fácilmente aportar mejoras al código y tú recibes la notificación de que alguien ha hecho una determinada mejora y si la aceptas, pues la metes y así lo compartes con todo el mundo. Otro sitio donde yo suelo publicar bastantes es en FabFabers, que realmente FabFabers es una especie de visualizador de lo que hay en GitHub. Esta es la página principal. Yo acabo de publicar hace poco el organizador, que lo tengo aquí. Y básicamente esto lo que hace es un frontend, es un visualizador de lo que hay en el GitHub. Otro sitio donde podéis publicar es en YouMagine. Esto lo han creado la gente de Ultimaker, pero yo lo estoy utilizando desde hace un mes aproximadamente y me está gustando mucho. Aquí la gente sube sus objetos y los comparte. Lo que me gusta es que es muy sencillo. Directamente tú subes tus piezas y ya está. Y no te complicas la vida. Aquí tengo el organizador de canicas, tiene para descargar, tiene para decirle directamente la licencia y ya está. No tiene términos de uso, ni tienes que leerte ninguna información legal, ni nada. Y para terminar, yo antes publicaba mucho aquí en Zingiverse. Zingiverse es el primer repositorio de objetos, el más antiguo de todos. Vino antes que MakerBot. Yo conocí a Zach Smith, que fue el que lo creó antes de MakerBot. Y originalmente se creó para que todos los makers pudiésemos compartir objetos. Pero luego llegó MakerBot y lo ha empezado a meter. Mucha burocracia, ha empezado a meter aquí unos... Una política de uso, unos términos de uso que son muchísimas cláusulas que no hay quien las entienda porque yo no soy abogado y yo no entiendo por qué están puestas. Porque directamente, si tú pones una licencia libre, ya está. No tiene que haber nada más. Así que yo ya, aunque tengo muchísimos diseños en Zingiverse, llevo he estado muchos años publicando en Zingiverse, pero ya he dejado de publicar. Ahora ya prefiero utilizar Jumagine y FabFabers y mi propia wiki. Así que yo os animo a todos, independientemente de dónde publiquéis, os animo a todos a que publiquéis vuestros diseños, que nos deis acceso a todos al código fuente para que todos lo podamos distribuir. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.